Las películas del ciclo cine africano están planteadas para profundizar sobre la raíz africana que tenemos como mexicanos y mexicanas, especialmente en Veracruz. El Ayuntamiento de Jalapa, a través de la Dirección de Cultura, en colaboración con el Cine Club La Moderna, Instituto Francés de América Latina, Maraña Escultura AC y la Red Jalapeña de Cine Clubes, tienen preparado al público un nuevo proyecto. El ciclo de cine tiene planeada una cartelera para todos los martes y jueves del mes de junio. La locación de todas las proyecciones de los jueves será en el Centro Recreativo Jalapeño, ubicado en la calle Jalapeños Ilustres, número 31, zona centro. La entrada es libre. Patricia Luna, RTV, Más Noticias.